Bueno, pues no puede ser transmisión en vivo por cuestiones de agendas y de horarios, pero en esta tercera plática, en esta tercera Ori Talk, me da muchísimo gusto tener como invitado a mi buen amigo desde ya hace unos cuantos años. A Paco de Leja. Ya, pues está desde Kinder. Imagínate, desde Kinder. Paco, Paco, dame un poquito el contexto. Es un perfil bastante extraño porque si bien estudia Administración de Empresas, luego tiene una maestría en Tecnología, en Programación, y por eso él es mi invitado para que nos platique algo que está siendo totalmente disruptivo en las instituciones financieras tradicionales, todo el tema de FinTech, porque sí ha tenido, y ya lo estará platicando a lo largo de esta conversación, la experiencia que tiene todo el torno FinTech, ¿no? Muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo, sobre todo. Y pues quiero iniciar la plática porque es un tema nuevo, si bien no queda claro para la gran mayoría de la gente, es para empezar, ¿qué es FinTech? O sea, ¿qué es FinTech para ti? Y si llegó para quedarse, ¿simplemente es algo de moda? ¿Y cuánto tiempo ya lleva por acá este tema? Bueno, primero, muchas gracias Ori por la invitación a esta tercera Oritoc. Tercera Oritoc. Un placer estar aquí. Pues bueno, primero digo, lástima que no podemos estar en el mismo lugar. Yo estoy en la Ciudad de México, tú estás en Monterrey. Como platicabas, tenemos ya mucho tiempo de conocernos. Yo creo que hay una muy, muy buena amistad. ¿Qué es FinTech? Es un buzzword, es la realidad. Viene de la mezcla entre tecnología y finanzas. Tiene ya mucho tiempo de existir. Si nos vamos muy atrás, tiene más de 10 años. Ha tenido mucho renombre porque han empezado a surgir muchos de los llamados unicornios, que son empresas que valen más de un billón de dólares. Por eso es que en este momento está creciendo tanto, que hay mucho interés de nuevas empresas a entrar. Hablando particular de México, son cada vez más las FinTechs que vienen aquí. Y si lo queremos resumir, es todo lo que tenga que ver con servicios financieros, que sea disruptivo en cuanto a la tecnología que están adaptando. Y para esto nos podemos ir a lo más nuevo que es un crowdfunding, un peer-to-peer lending, las criptomonedas, pero pueden ir de servicios que tienen tanto tiempo como los seguros. El hecho de dar créditos por internet, el hecho de ser un comparador financiero, que son empresas que están creciendo muchísimo, son los llamados lead generators, que al final proveen de leads para empresas FinTech o empresas tradicionales, como es un banco normal, como Banco Opel. Entonces son modelos al final que están adaptándose a la necesidad actual, de estar todo conectado por internet. Si lo queremos resumir, yo no tengo por qué ir a un banco para obtener un crédito. Yo no tengo por qué entrar a preguntarle a diversas personas para comparar quién es el que me va a dar la mejor opción. Y hablando a lo mejor de lead generator, un lead generator yo puedo entrar a una página donde tú aparentemente estás llenando tu información. Y esta información está automáticamente haciéndote el mejor match con quién es el que te va a dar un mejor seguro, un mejor crédito, un mejor todo. Y eso se lo van a mandar a este tercer jugador. Si ese tercer jugador no te acepta, te lo manda al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Es un modelo muy, muy disruptivo que se le llama Dream Pink Model. Que esto inició en Europa, después se lo adopta México. Y México es algo muy nuevo. Y esto es hablando nada más de uno solo de los tipos de fintech que hay en México, que a lo mejor es el menos conocido para nosotros. ¿Cuáles son los más conocidos? Ahorita es crowdfunding. ¿Por qué? Porque como Buzzword igual lo que tenemos, ¿no? Y teníamos en su momento a Fondeadora. Ahora es Kickstarter. Tenemos a Play Business que están haciendo un buen trabajo aquí en México. Y luego puedes hablar a lo mejor de empresas de los más tradicionales que son pagos, ¿no? Payments. Ahorita hay una noticia muy reciente que PayPal adquirió a Icel por 2.2 billones de dólares en cash, ¿no? Que eso tuve yo la oportunidad de estar en el equipo que inició en México hace ya algunos años. Y a mí en lo personal me llena de felicidad, ¿no? Que hayan logrado tener una salida tan impresionante. Sobre todo porque me tocó conocerla en una etapa temprana. Y aquí en México tenemos un gran exponente dentro del mismo campo que es Clip. Que seguramente los que están un poquito más conectados con fintech lo han escuchado, ¿no? Que también están haciendo un excelente trabajo. Y cada vez vemos el cambio, ¿no? De la terminal bancaria tradicional a este gadget que va en el teléfono celular. Y hasta con nosotros con la mano tenemos que firmar en la pantalla, ¿no? O sea, es algo diferente. Y entendería que es una forma de bancarizar a los pequeños negocios y una manera también de ayudarles a generar mejores ventas o mayores ventas gracias a las fintech que no podrían tal vez por sus costos de operación adquirir una terminal, ¿no? Sí, mira, yo creo que en general todo apunta, o sea, fintech apunta para hacer más sencilla la vida de las personas. Porque con un banco de entrada tú tienes que tener X tiempo para poder solicitar. Son muchos requisitos. Y hablando de cualquier tipo de fintech, lo que trata es de agilizar todos los procesos. En muchos casos de que se vuelan procesos de minutos. Un caso es como Clip o Iseo. Donde tú realmente en 15 minutos ya estás aceptando pagos con tarjeta. Que eso es algo que en algún momento antes de existir ese tipo de tecnología pudiera parecer increíble, ¿no? El hecho de que tú con tu celular pongas un dispositivo y aceptes pagos con tarjeta. Lo mismo va con una empresa que se dedica a dar créditos o préstamos. En minutos lo obtienes en tu cuenta bancaria. Que también eso es impresionante. Si quisieras a lo mejor pensar, voy a abrir una cuenta de banco, voy al banco a pedirle un crédito. Oye, y ahí vamos a empezar a tocar un tema, pues yo creo que es el estigma o es el que la gente piensa todavía la desconfianza. Créeme, nosotros ya, digamos, generación millennial, pues desde que tenemos la aplicación, etcétera, como que facilita muchas cosas, pero todavía hay cierto cliente o cierto público más grande que el tema de seguridad y de datos y de confidencialidad todavía como que tiene miedo al uso de las fintech. O sea, ¿cómo se protege una fintech? ¿O cómo debería ser? ¿O cómo es esta comunicación hacia el cliente sobre el tema? Oye, pues está raro eso. Antes iba al banco y casi hasta me pedían mi acta de defunción para poder capturar una cuenta, ¿no? O sea, en fintech, ¿cómo se manejan esos controles de seguridad? Son, yo creo, dos preguntas. Primero, ¿cómo le das la confianza al cliente? Es un cambio que se va adquiriendo, es completamente, como mencionaste, generacional, y el hecho de que haya más jugadores en el mercado hace más sencilla la transición. Y te pongo un ejemplo como son las agencias de viaje, que ahorita prácticamente tú puedes reservar un hotel, comprar un boleto de avión, todo por internet, y tiende a lo mejor a desaparecer una agencia de viajes. Sin embargo, una persona de cierta edad sigue prefiriendo ir directamente a la agencia Aeroméxico o a la agencia de viajes a que le armen todo el paquete, ¿no? Y esto va cambiando a que sea un porcentaje cada vez menor. Lo mismo con este tipo de nuevas empresas. Es un cambio que poco a poco se va haciendo más fuerte. Y el hecho de que haya más jugadores, el hecho de que haya más empresas que den confianza con más renombre hace que sea más sencillo. Ahora, en cuestión de seguridad, yo creo que cambia mucho de empresa a empresa. Y estoy hablando no tanto como la empresa, sino como la vertical dentro de FinTech. Sí, oye Paco, fíjate que una plática que tuvimos ya hace algunos meses respecto a la cantidad de empresas que hay FinTech en México, más o menos son arriba de 200 empresas mexicanas, ¿no? Startups mexicanas que ya están en marcha, están operando. Pero me habías dicho tú en algún momento un número que no únicamente son mexicanas las que están acá, ¿no? Sino que también ya son extranjeras. De hecho, tú has tenido la experiencia de empresa extranjera que viene aquí a invertir una FinTech extranjera en México. ¿Cómo está viendo el extranjero? ¿Cómo está viendo los inversionistas en FinTechs de fuera de México al país para meterle a todo esto? Bueno, está creciendo bastante. Te digo, como la experiencia que yo tuve de liderar una empresa extranjera aquí en México, para empezar, es un mundo diferente, sobre todo comparado con el europeo, ¿no? Con el europeo, ¿por qué? Porque estás acostumbrado uno a tener una diferente casa de aprobación, un diferente, y te hablo de mi experiencia con, igual, con créditos, una diferente calidad de usuarios, en el sentido de que el mexicano está acostumbrado a que lo tengas que empujar un poquito más para que pague. Vas a tener un porcentaje alto que no te va a pagar, en algunos casos, y desgraciadamente eso hace que las tasas de interés sean mayores a las que se tienen en otros países. Incluso comparado con nuestro vecino del norte de Estados Unidos, y obviamente con Europa, ¿no? A lo mejor México es comparable con un país como Rusia, donde se comporta similar el tipo de populación. Hay mucha inversión, el tema, te puedo decir fuerte, que hay dentro de estas empresas, hay algunas que llegan y se van, porque no han podido descifrar el mercado mexicano. Y hay muchas empresas mexicanas que lo están haciendo muy bien por el hecho de haber nacido aquí, de saber mucho mejor el comportamiento, y están haciendo de eso que crezcan y que se vuelvan los días del mercado, y es un orgullo, ¿no? El hecho de que los mexicanos estén liderando el mercado. Oye. Sobre todo por la cantidad de inversión que traen las extranjeras. Ahorita que acabas de decir de los extranjeros que tocan base y luego sabes que no funcionó, sí es un tema cultural, pero también es un tema o ha sido un tema normativo con esto de la ley Fintech. Aún nos ramos. La ley Fintech es muy reciente. Lo que te puedo decir es, hay una figura al final que es Sofom, donde estás supervisado por Conducef, por CNBB, y de alguna forma es similar a lo que se quiere poner como normatividad dentro de la nueva ley Fintech, y poner el terreno parejo para todos, que no es malo, realmente es algo muy bueno. La realidad es que entre más crezcan este tipo de empresas, es bueno que siempre sean, todas estén alineadas para que sea primero, bueno para los usuarios finales que se sientan protegidos, y para los que están compitiendo, que sea un, digamos, un lugar igualitario para todos, ¿no? Que no haya alguien que pueda sacar ventaja de algún hueco gris. Simplemente era como que las reglas del juego, ¿no? Para, sobre todo, la protección al cliente, yo sí sentía que era necesario, o faltaba algo donde, ok, estaba la empresa protegida, la inversión protegida, pero al final, pues esto es un servicio al cliente, es un servicio financiero que a veces el perjudicado pudiera ser el cliente mismo, ¿no? Sí, es correcto, y al final estamos acostumbrados, al menos en la industria, a veces a los buenos, ¿no? Pero también es probable que haya atrás empresas más pequeñas que no escuchas y que están haciendo algo indebido con el cliente. Que eso pasa también en los servicios tradicionales. En todos lados, exactamente. Exactamente. En todos lados. Oye, pregunta, y esto es un tema, tal vez que está de moda, la versión casa de papel digital mexicano, ¿cómo ves a las fintech con todo esto que pasó con Spey, con el Banco de México y las instituciones tradicionales? ¿Podría ser una solución el fintech o podría estar más vulnerable el ecosistema fintech viendo todo esto que pasó? Pues no fue la semana pasada, hoy en la mañana dijeron que todo esto empezó desde abril, ¿no? ¿Cómo ves el tema de seguridad ya en controles, redes? ¿Sí pudiera ser una solución fintech a esto? Es muy difícil porque al final, de hecho, tuve una plática precisamente ayer en un evento en el que asistí con una persona de AWS, que es Amazon Web Services. Ellos al final son gran parte del motor de fintech donde se utiliza para, primero es el ecosistema, el sistema donde viven muchos de los fintechs, es parte donde surge el decision engine, donde está interactuando, donde se crea la inteligencia artificial, donde funciona todo el machine learning. Y realmente es el cómo poder hacer algo con lo que pasó, es muy complicado porque no solamente es un jugador, son muchos jugadores los que están ahí y digamos que dónde pueden los hackers agarrar esta información, dónde pueden interactuar, es en muchas partes de donde su célula es un space. No solamente, digamos, decir, yo porque estoy protegiendo esta parte, ya va a estar completamente impenetrable. ¿Pueden las fintechs hacer algo? Tendría que surgir una fintech muy especializada para que lo pudiera proteger, obviamente siempre es algo que pudiera ser abierto. El tema es que es algo demasiado complicado por el hecho de que tengas a empresas públicas adentro, a empresas muy grandes privadas adentro, entonces no es algo a lo mejor tan sencillo. ¿Esto afecta a las fintechs? Yo creo que no, entonces obviamente es una larga para todos, para que tengas, sin embargo el hecho tú de ser una empresa de tecnología, tu diferenciador siempre tiene que ser seguridad. Ok. Yo creo que a partir de ahora en adelante el MOST, que deben tener las fintechs, ok, aquellos fallaron en este tema, casi, casi, casi etiquetado de fintechs igual a seguridad, ¿no? Eso va por ahí. Oye Paco, para ir concluyendo esta plática, viene la hora del comercial. ¿Qué haces? ¿Qué servicios das? Por si hay algún interesado, o si alguien logra ver este video, ¿qué es lo que hace tu compañía? ¿Qué es lo que hace tu compañía aquí en México? Mira, Boom Credit es una empresa muy, muy reciente, de la cual yo soy cofundador. Lanzamos en este mes, de hecho estamos todavía en una fase beta. Nuestro objetivo al final es llegar a un mercado que está no atendido por los bancos. No significa que es una persona que no tenga una cuenta bancaria, es una persona que el banco a lo mejor no le está dando un crédito, es una persona que no está llegando a su final de quincena, y es una forma de que pueda obtener un crédito en horas. Ahora, son tasas que a lo mejor pudieran ser altas, sin embargo, si esta persona lo paga en un día, lo paga en dos días, se va a aplicar solamente a la casa de esos días. Digamos que es la diferencia, a lo mejor, entre un hotel y rentar una casa, que si yo voy a rentar una casa, y me van a pedir mucho papeleo, me van a pedir que dé un mes por adelantado, de seguro, etcétera, etcétera. Y en un hotel llegas, lo rentas rapidísimo, y es por un día. Y no puedes comparar a lo mejor el precio de un día, contra el precio de un mes, que te estaría cobrando. Es un modelo muy similar. La página es pumpcredit.mx. Como te platicaba, acabamos de lanzar. Traemos Capital de Estados Unidos, un metro capital que está apoyándonos para el lanzamiento. Nuestro objetivo es Latinoamérica. Estamos lanzando México ahora. Ahora la idea es lanzar Guatemala antes de que termine el año, y después iniciar una expansión en Colombia, en Brasil, y veremos ahora sí que hasta dónde podemos llegar. Algo que nos estamos enfocando también, que estamos igual por lanzar, es un módulo de educación financiera. Que esto va a estar hecho a la medida, donde podamos ayudar a la gente, en el sentido de explicarle cómo manejar mejor sus finanzas, dándole un monitoreo, y diciéndole cada equis, si ha mejorado o no ha mejorado su score crediticio. Y si no lo ha mejorado, pues mandarle un poquito más de tips. Si lo ha mejorado, poder ofrecer una tasa muchísimo más competitiva, que a lo mejor con la que pudiera tener en un inicio. Es eso. Obviamente, nuestro foco es inclusión financiera. Tratar de que cualquier persona pueda tener acceso a un crédito. Y para finalizar, y como conclusión, ¿las fintech llegaron para quedarse? ¿Son competencia o son complemento de la banca tradicional, o de los servicios financieros tradicionales? Uno, son complemento. En la gran mayoría de los casos, te puedo decir que no compiten. Están llegando a un sector desatendido por la banca tradicional. Y va a seguir creciendo. Si vemos las tendencias, el crecimiento de fintech es exponencial. Si hablamos de fondos de inversión, de Venture Capital, de Angel Investors, es la categoría con más crecimiento dentro de todas las categorías en las que están invirtiendo. Perfecto, Paco. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿La página era boomcredit.com? Boomcredit.com, punto neto, punto MX, llegas a lo mismo. Perfecto. Pues va. Pues esta fue la plática de esta semana. Ojalá les haya gustado. Si ven el video, no olviden en compartir las experiencias, compartir las nuevas cosas que están sucediendo en los negocios. Y, pues, ahí les dejo esto de tarea para que sigan investigando sobre el tema. Muchísimas gracias, Paco. A ti, Ori. Gracias por la invitación. Y un placer, como siempre. Salud, mis chavos. Gracias. Gracias.